¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 18 para mis estudiantes de aula integrada. Esta clase corresponde a la semana del 24 al 28 de agosto. Recuerden leer bien la guía de trabajo autónomo para que entiendan qué vamos a hacer en la clase de hoy. Las preguntas para reflexionar y responder en voz alta de la clase de hoy son las siguientes. La primera pregunta es ¿Qué crees que pueda significar la frase imitar sonidos? Y la segunda pregunta es ¿Alguna vez ha simulado hacer el sonido de un objeto utilizando otros objetos? El trabajo en la clase de hoy es tratar de hacer un paisaje sonoro. Ya habíamos hablado de que los paisajes sonoros son sonidos que nos caracterizan o que nos ayudan a recordar un lugar solamente por los sonidos. Entonces necesito que en su casa traten de buscar por lo menos cinco objetos que nos sirvan para representar los sonidos de otros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, podemos usar una hoja de papel para imitar el sonido del viento. Podemos usar la flauta para imitar los sonidos de los pájaros. O podemos usar una bolsa plástica para imitar los pasos de una persona sobre hojas secas. También podemos usar un cuaderno de resortes y un lapicero para imitar el sonido de una rana. Y también podemos usar una tapa de un pilot o de un lapicero para imitar un grillo. Pero recuerden que estos son solamente ejemplos. Ustedes pueden pensar en otros objetos que nos ayuden a hacer sonidos de otros lugares. No necesariamente tiene que ser un bosque. Aquí tengo ejemplos de los objetos que yo voy a usar. Entonces, con una hoja de papel común y corriente, yo la puedo usar para simular el sonido del viento. Ahora, con esta bolsa de papel voy a simular el sonido de los pasos de una persona. Yo tengo un libro, pero también sirve un cuaderno. Con el cuaderno de resortes y un lapicero podemos simular el sonido de una rana. Luego, con esta parte de la flauta, que es la parte de arriba, esto se llama cabeza de la flauta, podemos simular el sonido de los pájaros. Y con la tapa de un lapicero podemos simular el sonido de un grillo. Ahora, lo que quiero que hagamos es tratar de hacer un paisaje sonoro simulando los sonidos de ese lugar con objetos. La idea es que no usemos partes del cuerpo, o sea, que no usemos la voz, ni aplausos, ni cosas así. Sino que usemos diferentes objetos. Podemos buscar formas de representar, por ejemplo, el mar. Podemos buscar algo para representar el sonido de carros. Podemos buscar objetos para representar sonidos, por ejemplo, de un televisor, o de un avión. Podemos representar el sonido del timbre de la escuela, pero que todos los sonidos sean del mismo lugar. Entonces, usando esos objetos, tratar de que las personas se imaginen que fueron a ese lugar. Voy a darles un ejemplo del paisaje sonoro del bosque, como yo lo voy a hacer. Pero, primero, no voy a estar diciendo qué estoy haciendo. Y, segundo, voy a tener que ir haciendo uno por uno los sonidos, porque estoy yo solo. Pero, si ustedes pueden, junto con su familia, hacer varios sonidos al mismo tiempo, va a ser mejor para que las personas puedan imaginarse. Aquí va el ejemplo de mi paisaje sonoro. Aquí va el ejemplo de mi paisaje sonoro. Y, bueno, aquí va el ejemplo. La persona de mi paisaje sonoro. La persona de mi paisaje sonoro. El tipo de diapositiva y sonoro. También voy a cambiar el tipo de diapositiva. Y, bueno, aquí va claro. Y, bueno, aquí va el ejemplo de mi paisaje sonoro. Yo, bueno, aquí va el marco. y también ahora les voy a poner un vídeo como ejemplo de unos niños haciendo paisajes sonoros con objetos y 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 sonidos el banco de sonidos son estos objetos que reunimos para representar sonidos de otros objetos la etapa intermedia dice ejecuta paisajes sonoros a partir del uso de grafías convenidas grupalmente esta etapa estaba preparada para las clases presenciales ya me ha pasado en varias clases entonces vamos a tomarlo más o menos como simple y sencillamente ejecuta sonidos a partir de grafías o sea si ustedes escriben cómo van a representar esos sonidos y el nivel avanzado dice diseña paisajes sonoros mediante la utilización de notación no tradicional eso quiere decir que si ustedes me envían el audio con el paisaje sonoro representando un lugar ya están en la parte avanzada las evidencias de la clase 18 que es la clase de hoy son un audio o un vídeo en el que me muestran el paisaje sonoro que hicieron y me cuentan qué objetos utilizaron para representar cada sonido además necesito que me digan en qué etapa del proceso se encuentran ustedes si en la inicial en la intermedia o en la avanzada recuerden decirme el nombre completo y la sección cuando me envían las evidencias por último quiero recordarles a los que no lo han hecho que contesten la encuesta sobre las clases de música que les envié el miércoles pasado esta encuesta es muy importante para mí porque me va a permitir saber sus opiniones y sus situaciones con respecto a la clase de música y esa sería la clase de esta semana espero que les haya gustado mucho nos vemos la próxima chao gracias 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 gracias